No te vas a hacer feliz. Wanda, perdóname, por favor. Me siento atraído hacia ti. Tú me gustas mucho, pero no puedo... ¿Por qué estás enamorado de tu mujer? Si fuera una mujer con la que pudiera competir, lucharía por tu amor. Pero contra un fantasma, contra un recuerdo no puedo. Ahí no puedo hacer nada. Será mejor que me vaya. ¿Carlo Magno? Nada. ¿Eres una Dios, eres preciosa? ¿Eres sol en madrugada? ¿Los pajarillos caen? ¿Eres una Dios, eres preciosa? ¿Cuándo amanece el día? ¿Y contento de su caza? Ahora. La perdí. La perdí. Y por mi culpa. Todo por mi culpa. La perdí. No, no es así. Soy un hombre de amor que tiene sentimientos. Ay, yo ya me cansé. Yo creo que es suficiente por hoy. Uy, Luchi, te falta físico, ¿eh? En cambio yo todavía jalo. Ay, hoy amanecí con bastante energía. Creo que voy a tener un día muy bueno. Ay, qué linda, Panchita. Me encanta cuando estás así feliz. Luchi. Tengo ganas de cocinar algo rico. Coluchi, ¿qué te parece si pasamos por el mercado, compro pescadito y preparo un rico escabeche? Uy, qué rico. Hace tiempo que no como escabeche de pescado. ¿Y qué te parece si le pasamos la voz a Estrella y a Wanda con los niños? Ay, sí. Extraño mucho a Estrellita. Mi amiquiari. Mi amibobi. Y... Creo que yo soy la culpable de que la secuestraran. ¿Por qué dices eso? No estoy segura si sucedió o no sucedió. O si fue un sueño, ¿no? Yo estuve en el carro de Andrés, pero no sé si es verdad o no. Si fue un sueño. Tengo que acordarme. Ay, mi cabeza, mi cabeza. Tengo que acordarme. Nadie quiere matarte, Andrés. Todo lo que me dices solo está en tu mente. Es una forma en que intentas justificar tus acciones. ¿Acaso Julio Gallardo no intentó matarme? Todo está en el parte policial. Y también están los detalles del acoso que le hiciste a Estrella López y el relato sobre su secuestro. No, 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 no. Todo lo han desvirtuado, doctor. Yo soy la víctima en esto. Cuando Julio Gallardo entró a la cárcel, Estrella López se me insinuó que yo estaba tratando a Kevin, al hijo de Julio, y tuve que rechazarla muchas veces. Esa mujer tiene problemas y esos problemas hubieran sido míos si yo lo hubiera aceptado. Yo solamente quería que me deje en paz. Que me dejara trabajar. Ella y varias personas han declarado que eras tú el que la acosaba. No, no, pero eso no fue así, doctor. Estrella López me agarró un odio visceral porque no la acepté. Y cuando Julio salió de la cárcel, ella le mintió. Le dijo que yo me acerqué a ella. Que incluso traté de esforzarla para que esté conmigo. Le mintió todo su entorno y juntos me pusieron una trampa en la que caí. Me arruinaron, doctor. Destruyeron mi carrera. Entonces te quisiste vengar y la secuestraste. No, eso es mentira. Julio descubrió a la farsa de Estrella y él es un hombre violento. No es un héroe, es un malvado, doctor. Quería matarla. Estrella tuvo que escaparse y yo la ayudé. Julio le quería hacer daño. Yo sería incapaz de hacerle daño a Estrella. Eso es todo. Tú estás fingiendo. No estás enfermo en lo absoluto. Tranquila, Panchita. Andrés pudo haber entrado en el cuarto de Estrella. Para eso necesitaba las llaves. ¿Cómo las consiguió? Tuvo que ser a través mío. No, Panchita, tú no tienes nada que ver. Además, ni siquiera estamos seguros de que Andrés entró realmente o no entró a la casa de Estrella. Ahora que recuerdo, se desaparecieron varias cosas del cuarto de Estrella. Todo estaba desordenado. Eso fue supuestamente después del sueño que yo tuve. No fue un sueño, Luchi. Andrés ha entrado varias veces a casa de Estrella. Y lo hizo con mis llaves. Pero para eso tendría que haberte quitado las llaves, Panchita. ¿Cómo lo habría hecho? Ahora estoy segura. Yo estuve en el auto de Andrés. Me quedé dormida. O él me durmió. Claro, claro, fue eso, Luchi. Él aprovechó eso para quitarme las llaves, sacarle copia. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Entonces yo tengo la culpa de que haya secuestrado a Estrella, Luchi. No, 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 Panchita. No, tranquila, Panchita. Tú no tienes la culpa de nada. No, en todo caso, se aprovechó de tu enfermedad. Tranquila. Tranquila. Señora, ¿quién es usted? Panchita. Panchita.